La baronesa Elizabeth Bonkeller nació en Hamburgo el 5 de noviembre de 1874. Llegó a la Colina Tobar con 56 años de edad y dedicó su tiempo a enseñar a los jóvenes a elaborar los trajes y postres típicos de Alemania. De igual forma, con ella, los jóvenes aprendieron a realizar y a tocar los instrumentos. Gracias a la ardua labor de la baronesa, se mantiene la cultura alemana en este pequeño y hermoso pueblo venezolano, por lo cual es conocido como un rinconcito de Alemania en Venezuela. Gracias.